ahora teniendo ya mi formulario y voy a crear mi base de datos entonces bueno de hecho voy a hacer todo el proceso desde cero y ahora el navegador escribo localhost diagonal php mi admin se acuerdan y espero que me abra esta dirección php mi admin entonces voy a crear una base de datos le digo create database verdad y le voy a poner como nombre tienda el punto y como al final verdad y ejecuto y ya me creo aquí mi base de datos que se llama tienda le voy a crear una tabla entonces selecciono tienda le doy clic encima tengo que tenerla seleccionada y ahora me vengo aquí el código sql y digo create table y voy a crear una tabla que se llama productos y le paso aquí los campos y va a tener una descripción que va a ser de tipo char de tipo carácter verdad y le voy a poner 50 letras y va a tener un código que va a ser de tipo int y que va a poder tener 10 cifras verdad y por último cantidad que va a ser de tipo int le voy a poner este 4 que va a tener 4 cifras es decir no puede llegar hasta 1000 ahora le digo primary key y la llave primaria el campo que no se repite es el código cierro doble doble paréntesis verdad el primer paréntesis que es el que abrí aquí y el segundo paréntesis que es el que abrí aquí en descripción voy a copiar con control c por si me da algún error ahorita que ejecute porque se va a borrar el código si da algún error ya sólo lo pego y lo corrijo le doy continuar ah bueno aquí me está dando un error dice la columna clave código no existe ah bueno entonces aquí me confundí voy a darle clic en sql y como copié el código sólo lo pego entonces aquí sería el código aquí está mal escrito miren cree mi mi campo código pero aquí como llave primaria estoy escribiendo código entonces es código y ahora vuelvo a ejecutar y ya se ya no me dio error vea entonces ya me creo mi tabla y ya me creo mis columnas es importante que al momento de ingresar los datos nos fijemos de que lleven este orden aquí los invirtió no sé por qué los invierte pero le recuerdo que el orden era este primero va la descripción después el código y de último la cantidad voy a dejar este código aquí pegado para guiarme al momento va a ser mi consulta eso es porque en este orden tenemos que ingresar los datos en la sentencia insert esto nos va a servir ahorita que trabajemos a la página php de insertar muy bien paso a mi código y ahora me paso a la página php que se llama ingreso la página ingreso yo lo que voy a hacer es escribir un el código necesario para poder insertar registros a mi base de datos bueno entonces lo voy a copiar lo tengo ya aquí muy bien entonces compañero les recuerdo que una página php se inicia de esta manera con el signo de menor que o signo de interrogación y la palabra php y se finaliza aquí de esta manera con signo de interrogación y después el signo de mayor que muy bien entonces ahora nuestro algoritmo genérico que nos sirvió en la unidad pasada y nos sigue sirviendo ahora es éste creamos una variable que se puede llamar como sea aquí se llama conexión te recuerdo que en php las variables se crean anteponiendo el signo de peso y mediante la función mysqli connect yo voy a conectarme a mi base de datos entonces a esta función mysqli connect se le pasan cuatro valores el servidor que como estamos trabajando en nuestra computadora se llama localhost el servidor verdad pero si ustedes ya tuvieron una página real ya publicada ya en internet aquí tendría que escribir ese servidor de su página web ya no localhost el nombre del usuario administrador de la base de datos que de manera predeterminada se llama rod o administrador verdad la contraseña que de manera predeterminada no tiene y el nombre de la base de datos que acabamos de crear que se llama tienda aquí lo puedo ver después de eso verificamos si hay conexión y si si hay conexión pues me está mostrando un mensaje conectando esto no es obligatorio pero es recomendable bueno esto no me va a servir esto me estaba sirviendo para hacer unas pruebas esto no me va a servir me estaba sirviendo para hacer unas pruebas bueno entonces el siguiente paso después de haber demostrar mensaje conectando es guardar dentro de variables el valor de cada caja de texto entonces cómo se hace eso se crean tres variables tengo mi variable descripción código y cantidad y mediante en la mediante post que es el método post yo estoy recibiendo lo que está en cada caja de texto en la caja de texto cuyo a cuyo name es descripción código y cantidad voy a voy a verificar que que esto sea cierto voy a dividir aquí y voy a pasar ingreso aquí bueno entonces verificó descripción el name es descripción lo pueden ver aquí vean descripción y exactamente así es el name código en mi caja de texto código el name es código está bien y en cantidad verificó si el name también es cantidad ahí estamos está bien entonces mediante el name estoy yo obteniendo los valores y guardándolo en estas tres variables bueno y ahora creo una variable que se llama consulta o le puedo poner el nombre que yo quiera verdad y mediante insert estoy guardando dentro de mi base de datos los tres valores le repito tiene que ir en el orden en que creamos la tabla se pueden dar cuenta aquí primero la descripción después el código y de último la cantidad y aquí en mi insert primero estoy ingresando la descripción después el código después la cantidad tiene que ir en ese orden compañeros porque si no da error muy bien entonces ingreso mis valores y ahora mediante la función mysqliquery ejecuto esta consulta porque aquí la estoy creando y guardando en una variable pero ahora la estoy ejecutando aquí mediante mysqliquery y estoy creando una variable que sea más resultado para verificar si si se pudieron ingresar los datos si si se pudieron ingresar los datos veo mediante este if va a decir guardado y si no entonces va a decir no se pudieron guardar los datos les recuerdo que esto significa si si funcionó si si se pudo y que si le pongo un signo de exclamación hacia abajo significa si no funcionó entonces aquí es si si se pudo si si funcionó va a mostrar el cierro mi base de datos verificó si se cerró si se cerró la base de datos va a decir desconectando y ahí terminaría este else que está aquí abajo corresponde a este if de arriba si se pudo conectar va a ejecutar todo esto pero si no se pudo conectar entonces va a decir no se no se encuentra la base de datos aquí este else iría aquí arriba este else iría aquí afuera voy a decir que si si hay conexión va a ejecutar todo esto y si no no se encuentra la base de datos y así si no se puede conectar entonces no va a ejecutar todo lo de aquí adentro no va a hacer la consulta ni nada de eso sino que va a decir no se encuentra la base de datos si falla la conexión verdad guardo mis valores y pruebo verdad entonces aquí voy a ingresar valores por ejemplo arroz arroz y le doy código 01 o el código que yo sea voy a poner que hay 10 libras de arroz le doy ingresar y me dice conectado guardado y desconectado voy a verificar aquí en mi base de datos vengo aquí en tienda me dice tiene cambios guardados está seguro que sí bueno entonces le doy clic teniendo seleccionado mi base de datos le doy select asterisco o sea quiero ver todo verdad asterisco significa todo from productos porque mi base de datos se llama productos entonces voy a copiar este código por si me da error y ejecuto y aquí debería aparecerme arroz muy bien funciona